El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en Cancún, trasladó a 10 menores de los cuales se encuentran en un proceso de adopción en Chetumal, esto con el fin de proseguir con la tramitación de documentos pertinentes. Hasta el momento se sabe que estos tienen una edad entre los 3 meses y los 10 años, y se registra la adopción de 3 menores pertenecientes de Benito Juárez, así lo dio a conocer Marisol Rodríguez, directora del Sistema DIF en Benito Juárez. Además señaló que cuando se determina que estos infantes salieron de la Casa de Atención Temporal para dirigirse a la Casa de Hogar en Chetumal, en donde comenzarán el proceso de adopción a cargo del Sistema DIF estatal. Asimismo indicó que los menores no cuentan con una red de apoyo, se decide que pueden trasladarse a la Casa Hogar, así para iniciar el proceso de adopción. Destacó que solo el sistema DIF Chetumal tiene la facultad de llevar a cabo este proceso. Finalmente, la directora del DIF en Benito Juárez manifestó su compromiso y resaltó la necesidad de que los menores tengan una oportunidad de encontrar un hogar, ya que la importancia radica en que los niños tienen derecho a vivir en una familia. Es por ello que el gobierno estatal y municipal tienen una obligación que cumplir, informó para Notivision Alejandro Lazo.